Música Hace más de tres años el movimiento Evita se acercó a la agencia de Bedia, de INTA y empezamos a trabajar en la presentación de un proyecto especial y a partir de ahí creció el vínculo. Empezamos a realizar charlas de capacitación, entrega de aves ponedoras, armamos un proyecto de granja, empezamos con una huerta chica en Bedia y hoy estamos viendo la huerta de Colonia, que es una huerta de un cuarto de hectárea donde participan entre cinco y diez familias que vienen a trabajar en forma de turnos y bueno, hoy estamos viendo el resultado, donde tenemos producción principalmente de hoja verde, que va a estar destinada para autoconsumo y venta de excedentes. Sería un cuarto de hectárea, lo estuvimos hablando con el ingeniero Señorelli, con Ale Señorelli, a ver si podemos formar una huerta comunitaria, bueno entonces vinimos con Ale, fuimos a ver el espacio físico y ahí empezamos a hacer la huerta que tenemos hoy en día. Empezamos con una serie de capacitaciones, de encuentros que hicimos con la gente del barrio que participa acá en la huerta, una vez que ellos se capacitaron empezamos a planificar el predio, se niveló el predio, se pasó un disco, se hizo un acceso, se consiguió que pase el agua para tener el riego y bueno, de a poquito fuimos armando los camellones con roto cultivador, con asada y con rastrillo, hicimos todo lo que es la parte de capacitación de herramientas y bueno, de a poquito se fueron armando los camellones y se fueron expandiendo, así que arrancamos en abril con la siembra de lo que es otoño-invierno, principalmente hoja verde, espinaca, selga, lechuga, después hicimos también algo de achicoria, repollo, cebolla y zanahoria. Y bueno, en este momento estamos ya próximos a la cosecha y estamos ya planificando todo lo que es la siembra de lo que es primavera-verano, así que próximamente estaremos ya trabajando en lo que son la plantación y la siembra de plantines de lo que es tomate, pimientos, berenjenas, así que bueno, muy buena receptividad por parte de la gente que está participando. En el futuro buscamos, por supuesto que buscamos vender esa verdura, esa cosecha que van a cosechar los chicos ahí, los compañeros de la UTEP, que tengan un sueldo digno, que hoy les está haciendo falta un montón. Ellos están dando 8.500, por eso están ganando un salario social complementario. El objetivo de esa huerta es vender los excedentes para que ellos ingresen en los barrios populares.